Vecinos de la colonia María Auxiliadora, ubicada al sur de la capital poblana, exigen solución ante la falta de desasolves, ya que esto ha provocado que se enfermen personas mayores y niños. La señora Gregoria Cosme es la más afectada ante este problema, pues uno de sus nietos tuvo que ser internado en un hospital por este foco de infección. El niño no está porque lo llevaron a consultorio, pero el vecino anda caminando y cuando llueve todo el agua se va todo, todo se junta acá y se va para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos las calles también venidas. Pese a ser un problema que sigue creciendo, el gobierno municipal ha ignorado las peticiones de los vecinos, quienes únicamente piden se cumpla con su trabajo de desasolvar. Hemos mandado a llamar y no nos hacen caso. Y todo se ve que se ve ahorita hasta el patio, hasta allá, y no es lo mismo. Es por salud, yo soy diabética y todo me perjudica. Y es que los servicios básicos son escasos en las colonias de la periferia poblana. Realmente es deplorable las condiciones en las que nos tienen viviendo. Las condiciones son inhumanas al grado de que tenemos que estar aguantando, o sea, tiene que estar aguantando, de que el mismo experimento, nuestras heces pecales tengan que salir por las casas cuando llueve. Los proyectos se hicieron, pero no se hicieron de la manera adecuada. Reporto para Canal 6, Deni Basurto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.